Estamos llevando a cabo esta actividad en vista de lo que va a ser el 2 de abril, el acto de los caídos veteranos de Malvinas. En su 41 aniversario esperamos que no sea un año más, sino al contrario, un año en que nos sirva a nosotros como que aqueños recordaran a nuestros héroes nacionales caídos y por supuesto a algunos hoy que todavía tenemos la particularidad de tenerlos con vida. Así que bueno, ante eso hacemos una invitación a todo, a la población. Ya estamos haciendo también en este momento las invitaciones, estamos haciendo llegar para que participen el día domingo 2 a partir de hora 10 en lo que va a ser la inmediación de la calle o este pasaje héroe de Malvinas. Se está viralizando, se podría decir la palabra exacta, un video donde damos a conocer este proyecto enorme que se está llevando conjuntamente entre la municipalidad, obras públicas, las diferentes áreas, pero a su vez también sociabilizarlo con los mismos vecinos que hoy están ubicados en el predio, en el de Malvinas, más que nada con los vendedores. Por lo menos se va a realizar una gran plazoleta en honor a lo que es Malvinas. Para este caso, bueno, si bien lo tenemos ya digitalizado, pero falta la obra. La obra, el monumento ya lo están culminando, lo que estaría faltando es la infraestructura. Y casualmente, no por nada, no es casualidad que este fin de semana, el domingo, se le va a dar intervención a todo el acto, lo que va a ser esta obra, ¿no? Principalmente va apuntado al reconocimiento de todos los vendedores de Malvinas. Y seguramente, bueno, va a ser de gusto y de agrado, porque va a ser un lugar especial para esto, ¿no? De la memoria que todos tenemos que llevar. Es una gran plazoleta donde, bueno, se va a ver la posibilidad de que pueda contemplar, ¿no? Este monumento al soldado argentino caído en Malvinas. Es importante que va a ser esto, chicos, ¿no? Ya el inicio de la obra será este 2. Así es, pienso que con la presencia del intendente, él lo formalizará ya esta obra, donde va a dar data, ¿no?, de lo que va a acontecer. Seguramente algo muy lindo. Bueno, esperado, lo que estamos también nosotros ansiosos, ¿no?, de ver cómo día a día se va a levantar esta obra. Y bueno, esperamos, en tiempos no muy lejanos, concluirla y entregarla y hacer un acto también, inauguración, a través de los, principalmente, los excombatientes, ¿no?, que van a estar presentes seguramente. Una convivación muy linda y hermosa y grande, ¿no?, sobre todo. Pero bueno, para la Quiaca esperamos que esto sea de agrado.